Estamos en la última jornada del Congreso y repetimos con nuestro compañero José Alberto Amador. Y bueno, ahora es momento de comunicaciones. Vamos a poder disfrutar de dos de ellas. Una es de José Alberto Amador y Manuel Ramos. Y la otra es de Ana Ruiberri, de Torres. Y bueno, vamos a comenzar con la de José Alberto Amador y Manuel Ramos. Se titula La séptima cuerda, que es una guía didáctica para aprender flamenco. Muchas gracias. Los que pudisteis asistir ayer por la tarde, ya conocéis a mi compañero que tengo aquí a la izquierda, a José Alberto Amador, pero recuerdo que era profesor de secundaria de Música y Artes Escénicas y Danza en el IES Antonio de Mendoza de Alcalá la Real. Él es titulado superior en guitarra clásica y también es titulado profesional en guitarra flamenca. Como visteis ayer, tuvieron una ponencia estupenda, hablando sobre todo del laboratorio pedagógico de la UGR. Y bueno, yo estoy expectante a ver con qué nos sorprende hoy. Bueno, hoy no ha traído la guitarra eléctrica. No, lo hacemos de otra manera. Lo vamos a hacer de otra manera. Bueno, hoy lo acompaña otro compañero, que es Manuel Ramos. Él es escritor, escribió una novela y juntos hicieron una simbiosis en la que él ha hecho una adaptación didáctica de lo que es su novela. Manuel Ramos es de Sevilla, ha sido ayudante de dirección en dos largometrajes, Sueño y Anestesia. Y es director y ha dirigido tres cortometrajes. Todos ellos han sido… ¿Dime? Sí. ¿Seis? Este es más antiguo, me han pasado un currículum antiguo, ya va por tres. Bueno, todos ellos han sido premiados en diferentes festivales a nivel internacional. Huellas, Una historia que contar, Balsero… ¿Puedes interrumpirme? Porque si hay más, puedes contarnos un poquito más. Hola, buenos días. Mira, el más importante es Duende, un corto de flamenco con más de 30 premios y selecciones internacionales como Tokio o el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Ah, genial. Entonces, bueno, también ha realizado dos talleres internacionales, pero claro que ya me da miedo porque sea antiguo, habrá hecho mucho más cosas. También ha realizado dos talleres internacionales, la prestigiosa escuela internacional de cine y televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Y como escritora ha publicado cuatro libros, sumergiéndose en estilos tan diferentes como la novela histórica, el cuento, el microrelato o la novela flamenca. Su primera obra fue Tres Cupreses y ha sido publicada en España, Ecuador y Cuba, país en el que se ha adaptado a la radionovela para su emisión internacional. Duende es un cortometraje de ficción sobre el flamenco, que es su último trabajo y, como hemos visto, está muy premiado. Bueno, la obra de la que vamos a hablar hoy, que es la novela La Séptima Cuerda y la guía didáctica que ha hecho nuestro compañero José Alberti. Yo os dejo ya que habléis y luego ya presento a la otra compañera, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir, tenéis mérito. Muchas gracias. Bueno, pues sí, venimos a hablar del proyecto La Séptima Cuerda, guía didáctica para aprender flamenco y vamos contextualizando. Bueno, como sabéis, el flamenco, pues que se ha declarado patrimonio inmaterial, inmaterial por la UNESCO, ¿no? Son cada vez más iniciativas a nivel legislativo, como ya vimos ayer, por ejemplo, por la Ley de Andaluzas del Flamenco, pues que pretende que se conozca el flamenco en todos los niveles educativos, ¿verdad? Y el actual decreto, pues, se ha materializado con la optativa de cultura del flamenco y con el trabajo que ayer vimos que tantos docentes, pues, estamos haciendo dentro de las aulas, ¿no? Pero sí vemos que hay una ausencia de material didáctico publicado y que se pueda trabajar en la etapa secundaria. Seguramente muchos de los que estáis aquí estáis en este grupo de WhatsApp de docentes por el flamenco, que cada dos o tres días, por favor, materiales, por favor, que está estupendo para compartir, pero sí es verdad que se echaba en falta, pues, hemos visto que se echaba en falta, pues, material didáctico conjunto. Entonces, en este caso, pues, venimos a presentar lo que es, pues, la novela con la aplicación didáctica que ahora os contaremos. Le doy paso a Manuel para que explique la novela. Buenos días. Daniel es un niño de siete años que va por la calle Sierpes de Sevilla con su madre y, de buena primera, empieza a escuchar una música extraña. Se acerca un montón de japoneses que están haciendo fotografías y se adentra en ese grupo y ve a un hombre, un guitarrista callejero, tocando una bulería. A partir de ese momento, Daniel decide ser guitarrista flamenco y estudiar y conocer la música más compleja del mundo. Esta es la sinosis de la séptima cuerda y, a partir de ahí, bueno, van pasando un montón de cosas, la búsqueda de un maestro y demás. Bueno, yo escribí esta novela porque quería llegar a ese mundo de aficionados que no comprendían el flamenco de una manera distinta. O sea, me refiero a que quería que se divirtieran, ¿no? Que conocieran el flamenco de un punto de vista distinto no se había hecho hasta ahora. Y esa forma es la ficción. Intenté cubrir un hueco que no existía. Hacer, por ejemplo, el Billy Elliot del flamenco. Porque hay muchos libros que son manuales, biografías, pero no hay algo que llegue a la gente como pueda ser una serie, como pueda ser una novela histórica, algo así, ¿no? A partir de ahí, publiqué la novela aquí en Granada, en Esdrújula Ediciones, y empecé a moverlo con las casualidades que suelen pasar en este tipo de cosas. Esas casualidades o causalidades es que un señor me compró un libro en una feria del libro de volmujo y al mes me había llamado, ¿no? Que quería que la presentaran la peña flamenca porque era el presidente. Ahí se dieron la coincidencia de que estaba el director de un instituto y la delega de cultura. Cuando terminamos el acto, la delega se me acercó, me dijo que iba a comprar 30 ejemplares y lo iba a donar al instituto. Dos meses más tarde, había 100 niños que habían leído el libro y me estaban haciendo preguntas sobre la novela y el flamenco con los ojos brillosos, ¿no? Entonces, yo disfruté muchísimo y me di cuenta de que podíamos llegar al flamenco de una manera distinta. En estos últimos cuatro años he estado trabajando en institutos de toda Andalucía, desde la asignatura de lengua, música o patrimonio, y teniendo encuentros con alumnos donde les dabas una especie de talleres sobre la ficción, la novela, con mucho éxito. Pero me di cuenta de que faltaba algo más, faltaba algo que fuera un trabajo serio, donde aparece José Alberto. José Alberto, durante el último año y medio, que se dice pronto, hemos estado trabajando en este proyecto. Y sobre todo, nuestra idea era crear una herramienta didáctica, divertida, amena, y que llegara tanto a los profesores, pero especialmente a ese 90% del alumnado que ni escucha ni conoce el flamenco. Ese era nuestro trabajo y esa es la presentación que vamos a hacer. Y entonces, bueno, él se pone en contacto conmigo, podemos pasar, se pone en contacto conmigo y entonces digo, bueno, pues la novela es estupenda, es una maravilla, digo, se me ocurre que podemos hacer una serie de propuestas didácticas a través de cada uno de los 22 capítulos, siguiendo la narrativa, ¿no? Entonces, utilizando como hilo conductor lo que es el viaje de Daniel y todas sus vivencias, pues no, mi intención es que nos adentremos en aspectos básicos del género flamenco, desde las distintas actividades originales que intento proponer, ¿no? Pues que son los palos flamencos, como se diferencian, tipo de técnica guitarrística, interpretación y composición de piezas flamencas, principales artistas y profesionales que han cultivado el género, relación con otros ámbitos y contextos, porque al igual que comentaba ayer, es un proyecto que tiende a ser interdisciplinar. Y bueno, evidentemente, el flamenco es un género musical, entonces, la música es el eje vertebrador de lo que es el proyecto, ¿no? Pero pretendemos que sea también un trabajo interdisciplinar, ¿no? Que se plantee de una perspectiva con la que puedas trabajar en otras áreas, como lengua castellana y literatura, educación física, plástica y visual, computación y rebótica, ¿no? Educación como plástica visual y audiovisual. Bueno, esto es una captura ya del proyecto, que saldrá en enero. Y ahí podemos ver las diferentes tipologías, cada capítulo empieza con la novela y luego con sus diferentes propuestas didácticas, ¿no? Se trabajan diferentes temáticas, se trabajan diferentes actividades. Y sí me gustaría pasar, pasamos a la siguiente. Y me gustaría enseñaros qué tipo de recursos, ¿no? Porque yo, estamos contando el proyecto, pero me gustaría que vieseis qué tipo de recursos tenemos, ¿no? Intentamos, nuestra premisa es que haya variedad de formato y diferentes aproximaciones, lo que es lo que es en el proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría poner... Sí, no, pero vamos a poner un audio. Voy a poner un audio que seguro os suena. Bueno, pues sí, con José Alberto hemos estado trabajando un año y medio para crear y grabar 22 palos flamencos, fueron otros nueve meses, ¿no? Otro parto. A través de Gaspar Dolanda, que es un músico que vive en Huelva y guitarrista flamenco, y, bueno, él es un enamorado de cualquier instrumento musical de cuerda. Estudió en el Conservatorio de Amberes, creo recordar. Bueno, va a ser da uno de los dos. Amberes, ¿no? Sí. Y, bueno, me puse en contacto con él y le dije que para la tercera edición quería grabar esos palos flamencos que aparecen en cada capítulo. Cada capítulo aparece un palo flamenco y una ilustración de Patricio Hidalgo, que es un pintador, como él se dice, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando, se buscaron a los músicos, se trabajaron las letras y en esta tercera edición, pues ya tenemos esos palos flamencos. ¿Qué pasa? Que el alumnado va a leer un capítulo, pero antes va a ver una letra flamenca, que es poesía, la va a leer, la va a trabajar en clase, pero sobre todo la va a escuchar, que es súper importante. Y sirve para identificar tanto los palos flamencos como para hacerles el oído también. Que me parece muy importante. No sé si os acordáis del proyecto este que comenté ayer, de Alicia Carrasco con José Manuel León, llamado Mujer Clórica, que es uno de los primeros que reivindica el feminismo dentro del flamenco, negándose a retratar este estereotipo, que hay muchas letras flamencas, no más antiguas, de mujeres sumisas o resignadas. Ellos, amablemente, también nos han cedido de este proyecto las pistas que hemos necesitado de su último disco y las incorporamos en muchas de las propuestas didácticas para esta coeducación en la aula que es tan necesaria. Hay una de las letras que me parece magnífica, que no aguanto tus desaires ni tu maldita ceguera, que quiero sentir, que siento, ser la dueña de mi aliento y no ser una cualquiera. Entonces, en este sentido que tiene el disco, nosotros incorporamos en las diferentes propuestas también los audios a través de distintos QR también. Una cosilla que quería decir. Y, bueno, Alicia Carrasco, por supuesto, su marido, que es guitarrista también, pero es curioso que en este proyecto se ha involucrado muchísima gente desde el principio, sin que me conociera o que pensaran a dónde podíamos llegar. Por ejemplo, los prólogos son de Valle Herbabuena, como representante del baile, de Rocio Márquez, como representante del cante y de Vicente Amigo, como representante de la guitarra. Pero dentro aparecen personajes donde interactúan con Daniel y demás, como Estrella Morente, Carmel Linares, Arcángel o Javier Barón. Son dos premios nacionales de danza que están en el libro y que están avalando a nivel del mundo flamenco este proyecto. Bueno, tenemos también dentro de lo que es la propuesta didáctica actividades interactivas H5P. No sé si os suena a lo que es. Son la abritura de paquete de HTML5. Básicamente es una actividad interactiva que vosotros como docentes podéis hacer desde Moodle y también desde Blog Averroes. Y, bueno, la intención... Os voy a enseñar la tipología. ¿Vale? Actividad interactiva. Bueno, esta tipología conocéis, típico de arrastrar. La novedad es que este tipo de actividades... También soy elaborador de materiales para el servicio de educación permanente, de consejería. Entonces, este tipo de actividades H5P podemos reutilizar y podemos incrustar. La idea es que estas actividades que van a estar en las propuestas didácticas vosotros podéis reutilizar o podéis incrustar en el Google Site de vuestros alumnos o en Moodle si queréis hacer un seguimiento de las actividades o en un blog donde esté en medio oportuno, ¿no? Y nos parecía bastante interesante. Nos parecía bastante interesante. Bueno, pues no extenderme. Evidentemente, audiovisuales, audios con diferentes palos flamencos. Hay, por ejemplo, una captura de una alegría por alegría que ahí grabé. Hay diferentes audios distintos palos flamencos que podemos encontrar con el conteo para que podáis trabajar las diferentes propuestas didácticas que he planteadas. Videotutoriales, videodivulgativos que hemos realizado. Evidentemente, en el flamenco, y ya lo vimos ayer, la creación artística fundamental, pues también hay distintas partituras para que se interpreten en el aula que están ahí a vuestra disposición también para que las reutilicéis. Y, como también comentaba ayer, es muy importante en lo que es cómo concebimos el proyecto fomentar una educación musical crítica, ¿no? A través de las distintas propuestas fomentar que el alumno también sea productor de conocimientos y que exprese también cuáles son sus gustos musicales, como comentaba ayer, utilizando el flamenco como vehículo. Y, evidentemente, ya os suena lo del producto final, ¿no? Bueno, nosotros proponemos al final de lo que es todas las propuestas didácticas pues ese producto final que el currículo LONEPO nos indica, ¿no?, para la adquisición de las distintas competencias. Y, como veis, con los diferentes iconos que tenemos ahí, pues intentamos que el producto final que se propone, elaborando un concurso clandestino, no quiero hacer spoilers, pero pretendemos elaborar un concurso clandestino que sea de carácter interdisciplinar. O sea, que todas las propuestas que he seguido elaborando a lo largo de lo que es toda la guía didáctica y la novela pues que luego se vean reflejadas en ese producto final. Y otro aspecto que nos parecía interesante era hacer que este proyecto fuese vivo. Con mis niños estoy viendo ahora el tema de los hots y hablan de la obsolescencia programada. Y me decían los niños, la obsolescencia programada también existe en los libros. A veces nos cambian dos párrafos y nos hacen comprar otro. Entonces, nuestra idea, bueno, es que no sea así, ¿no? Al final del proyecto pues hay un formulario donde queremos que nos deis vuestra opinión porque este proyecto tiene una versión física pero también una versión digital. Entonces, bueno, a través de vuestras propuestas, el feedback que nos deis, pues poder modificar esa versión de la que ya dispone digital para poder ampliarla y un poco escucharos, ¿no? Que no se quede anquilosado el proyecto. Pretendemos que sea un proyecto abierto. Y, bueno, lo que está diciendo José es importante porque esto no es un libro o una plataforma digital que sacamos y ya está, ¿no? Esto es una herramienta para vosotros y está viva. Es decir, que si cualquier profesor en su experiencia va viendo algún punto que a nosotros se nos ha escapado porque esta es la primera versión y no lo hemos puesto y cree que es interesante, pues se puede poner. Mira, en Ayamonte están haciendo un diccionario en inglés de terminología flamenca. Duende, cómo se traduce rajeo, ese tipo de cosas. Pues se puede trabajar. En artes plásticas se puede hacer novelas gráficas o cómics a partir de la novela o a partir de actuaciones de flamenco, que es un proyecto vivo, en definitiva. Y, bueno, creo que es una herramienta que por fin los profesores la tienen. El avión microalámbrico quería hacer una dinámica con los que estabais aquí, muy cortita, muy cortita, muy cortita y así nos despertamos. Gracias. ¿Están contigo? Sí, sí, sí. Vale, gracias. Bueno, no quiero hacer spoiler de la novela, ¿no? Pero en un momento dado el protagonista está interpretando el capricho árabe. ¿Vale? Para los que soy, si alguno guitarrista, bueno, una pieza de Francisco Tárrega, uno de los grandes exponentes de la guitarra en el siglo XIX. Y, bueno, una de las propuestas que hago es un capricho árabe por tango. Entonces me gustaría que me ayudara aquí a hacer esta versión. Sé que es muy temprano, pero así nos despertamos. ¿Alguien ha pensado? Pensaba que era un docente que se ha levantado. No, yo no lo hago. Pues está bien. Podemos hacer, por ejemplo, por aquí solo, si os parece, no sé quién está dispuesto. Palmas por tango. Ta, 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 ta. Una sección. Por ejemplo, esta solo. Eso es. ¿Cómo están las voces para cantar esta mañana? Vamos a hacer, por ejemplo, desde esta cuarta fila para acá. Venga, no os voy a poner a cantar. Vamos a hacer percusión corporal, si os parece. No muy fuerte, como mis niños que dicen me ha habido muy fuerte, maestro, tengo la mano roja. Vamos a hacer. Con la de torta pan. Qué gusto cuando son músicos. Eso es. Si sois capaces incluso de hacerlo y cantarlo, vamos a tener dos líneas. Por ejemplo, esas dos filas, quinta, sexta, quinta, sexta, eso es. Voy a hacer. A ver cómo me sale la voz a mí ahora. Le, 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 le. Le, 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 le. Eso es. Otra fila más allá y seguí así. Por arriba hacéis. Y quien quede, la melodía que a ver si me sale. Qué bonito. La melodía y fe. La fe. La melodía un poco más fuerte. Una última. Garza. Venido arriba. Eso es. Eso es. Cortamos en un, dos, tres. Y... Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta magnífica experiencia. A mí no me ha quedado claro cuándo podremos disponer de este material y en qué, dónde y tal. Enero, página web. ¿Vale? De todas formas lo difundiremos en los medios pertinentes, pero en enero, o sea, ya está... Casi, casi ha acabado, ¿no? Y lo dicho, tiene su versión física, su versión digital. O sea que, nada, encantado. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues, bueno, pasamos a la siguiente comunicación. Ahora ya que estamos más despiertos, ya hemos cantado y tal. Y, bueno, la comunicación la hace Ana Riberri de Torres. Es la descripción de la experiencia del proyecto de flamenco en el IES Carmen Laflon durante nueve cursos académicos. Y se titula Análisis de perfiles del alumnado. Es que se deberíamos de poner la... Ah, no, ¿a quién es? Vale. Está preparada. Pensé que estaba con filmación. No, hay que salir y... Exacto. Si te parece, está ahí todo ya. No, 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 no. No, 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 no. Lo he hecho tan rápido que no. A la siguiente. No se ha visto. Vale. Bueno, pues, lo que estábamos hablando que es análisis de perfiles del alumnado y valoración de los resultados. Ana es natural de Sevilla, ha estudiado, bueno, historiadora del arte por la Universidad de Sevilla, además de piano y musicología en el Conservatorio Manuel Castillo. Recibe matrícula de honor en su trabajo fin de grado dirigido por Julia Ester García Manzano. Además, ha formado parte de la escolanía y del coro de la catedral. Con razón te veía yo cantando ahí. Bueno, bueno. Y del grupo de música renacentista Art Canendi y del grupo de cámaras Santelmo y actualmente es miembro del grupo de música contemporánea electrónica Proyecto L. En 2007 comienza a investigar la figura de Joaquín Turina catalogando todas su obra religiosa, algunas de ellas desconocidas hasta ahora, y realizando una edición crítica de la misa a nuestro padre Jesús de la pasión. En 2014 como comisario en la Fundación Cajasol la exposición mirada de Joaquín Turina a las cofradías de Sevilla. Ella es profesora de música y artes escénicas en secundaria y bachillerato y está destinada como vemos en el IES Carmen Lafón y desde 2012 lleva a cabo un gran número de actividades e intervenciones sobre flamenco en el bachillerato de artes escénicas. Desde el curso 2014-15 coordina en su centro un proyecto de flamenco recibiendo el primer premio de flamenco en el aula otorgado por la Consejería de Educación de la Junta y desde 2018 ha formado parte de la ponencia de artes escénicas para la preparación de la PBAO. En 2020 es nombrada asesora del programa Becedaria de la Red Andaluza de Teatros dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Compagina su labor docente con la investigadora con una vida artística y con su principal vocación su familia. Madre de tres hijos bueno, ¿quién me ha puesto a estar o no? Pues ya está. Bueno, eso no hace falta. Bueno, que estamos deseando para el desarrollo de este centro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a la organización de tu congreso. Es el segundo al que asistió. Estuve en Granada y este no me lo quería perder. Me eligieron para asistir y después, pues mira, también quiero agradecer al Comité Científico haber tenido a bien que sea una de las comunicaciones de la mañana de hoy. Bueno, pues estos días están siendo preciosos. Quiero dar las gracias y quiero daros la enhorabuena por todo lo que habéis organizado. Es impresionante lo que tiene de trabajo de fondo todo esto, lo sé perfectamente. Y bueno, además, un reencuentro precioso con compañeros de muchos años atrás. He tenido la ocasión de reencontrarme con la primera compañera que era mi jefa de departamento con la que empecé a trabajar el flamenco en el aula. Allá por 2006. No habían nacido mis hijos. Y entonces, bueno, hicimos ya una actividad de letras de fandango y de propuestas en la Semana Cultural de hacerlas en público. Bueno, con lo cual me he dado cuenta de que efectivamente llevamos muchísimos años haciendo cositas de flamenco en el aula. También me he reencontrado con un montón de compañeros con los que he trabajado y reivindicado muchísimo el flamenco en el aula en jornadas provinciales, en el CEPA, acá, para allá. Y bueno, pues, eso también da gusto volver a vernos aquí para ver que es una oportunidad para que el trabajo que estamos haciendo se vea, ¿no? Son muchos años de lucha, la verdad. También es una oportunidad para conocer a profes activos como los que estamos aquí, ¿no? Y no sentirnos solos. Mi madre dice de mí que soy una enreosa. Es que eres muy enreosa, siempre estás metido en muchos charcos, pero es que no lo podemos remediar. Es que la gente que nos gusta la parte práctica, la parte de enseñar a través de la música práctica, pues, nos metemos en esos charcos, claro que sí. Así que, bueno, cada vez me siento menos infiltrada. ¿Por qué? Pues, porque, como ha comentado la compañera, pues, yo procedo de la formación clásica de conservatorio, luego he hecho mis pinitos en la música antigua y en la música contemporánea actualmente, y esta que hace hacen los flamencos, ¿no? Pero es que, bueno, me trajeron un regalo y yo lo he aprovechado muy bien. Así que vengo a comentaros este regalo tan bonito. Bueno, fue en marzo de 2015, me llega Fernando Iguazaki. Si no lo conocéis, bueno, pues, es un periodista, es escritor y es un verdadero filántropo, una de las personas más importantes del mundo de la cultura desde mi punto de vista en la actualidad de España. Y es peruano, pero lleva fincado en San José de Arrinconada, el pueblo donde yo trabajo, pues, desde los años 80, me parece que era. Así que, Fernando Iguazaki, siendo por aquel entonces director académico de la Fundación Cristina Jeren, busca un sitio donde poder llevar a una enseñanza arreglada y pública el flamenco y contacta con él y es Carmela Fon. Bueno, primero contacta con el director del teatro de allí, de San José y le dice, mira, tienes que hablar con Ana Ruiberri y me escriba un correo electrónico. Bueno, pues, a ver qué quiere este señor, yo lo conocía porque es un señor, como digo, muy importante. Y, nada, quedamos y nos fuimos a la cafetería del frente del instituto y allí en una servilleta, de verdad que esa servilleta teníamos que haberla guardado porque es que diseñamos pues un plan de estudio muy innovador y que por aquel entonces era pionero para poner en marcha el curso siguiente en mi centro y además en mi bachillerato de artes escénicas. Así que lo que vengo a contaros es una experiencia que está centrada en introducir el flamenco en el currículo de bachillerato de artes escénicas, música y danza. Así que nada, además nos da un regalo más, no solamente que van a venir artistas a mis clases durante un trimestre, que ahora lo contaré, sino que además nos concede becas y ahí está la foto del diario de Sevilla de junio de 2015 de los cuatro primeros becados. Ya desde entonces y hasta hoy día seguimos con esas becas. Mis niños, los más avanzados y los que tienen más interés, aunque estén empezando de cero, tienen la oportunidad de ir a la calle Pureza en pleno barrio de Triana a aprender en la Fundación Cristina Jeren con otros alumnos de flamenco y entonces es una pasada porque tenemos unas becas para los talleres de tarde y después tenemos también becas, tres becas para el curso intensivo de verano y aprende una barbaridad. Bueno, seguimos. Entonces, ese es el plan de estudio, esa es nuestra joya de la corona. A ver si lo puedo explicar brevemente. En primero de bachillerato tenemos dos materias obligatorias, todo esto es en el segundo trimestre, dura un trimestre y entonces dan clases de compás durante una hora a la semana y clases de introducción al flamenco para aprender a diferenciar qué es flamenco, qué no es flamenco, esta fusión de dónde procede, cómo se ha llegado hasta allí y entonces de esa clase que es teórica pero muy basada en audiciones, por lo tanto también tiene mucho de práctico, también una hora semanal. Esos son los de primero de bachillerato y cuando ya pasan a segundo de bachillerato tienen talleres específicos, tienen que elegir uno de estos cuatro, o cante o guitarra o baile y aquellos que no tienen muchas ganas de todo esto se vienen conmigo y yo soy la que con ellos produzco lo que veremos más adelante, una gala flamenca, con lo cual también aprenden un montón y de eso tienen dos horas semanales seguidas porque en una hora no da tiempo, pero que esas clases no las doy yo, que las clases las dan artistas que proceden de la Fundación Cristina Jeren y que algunos de ellos llevan muchísimos más años y son ya casi mis compis más que compañeros de estos de concursillo que te llegan un año y se van. Para mí los profes de la Fundación Cristina Jeren son ya parte de nuestro clauro. Ese sería nuestro plan de estudio sumando a ello las becas que hemos mencionado de por la tarde y del curso intensivo de verano. Y esto, bueno, pues es un regalo que, como digo, hemos aprovechado pero bien. Las clases de compás pues ahí las tenéis. Por nuestras clases de compás han pasado cuatro bailaoras. Manuela Barrios que es peruana pero más sevillana que la va. Yolanda Lorenzo que actualmente está en la Academia de Artes Escénicas de Rebollar. Beatriz Rivero y Coral Moreno que es malagueña y está también allí en la Fundación. En las clases de Introducción al Flamenco hemos tenido el primer profesor que fue una eminencia. Yo esas clases no me perdía ni una. Digo, ¿cómo es que yo tengo que estar ahí? Pues yo soy una estudiante más. Calixto Sánchez, Fernando Iguazaki que el segundo año también estuvo siendo el profesor y actualmente el profesor es Pedro Barragán, guitarrista flamenco. Las clases de canto las ha dado Calixto Sánchez. No sé si lo veis aquí abajo a la derecha. Ese es Calixto Sánchez con mi grupo de cantaores. Rocío Márquez que fue el segundo año nuestra profesora que la tenemos también ahí arriba con nuestra ese grupo era solo de niñas con mis alumnas. Fernando Caballo también ha dado clases. Se estuiteía a Rocío cuando Rocío estaba no, es que me tengo que ir a tengo una gira y estoy en Bruselas y entonces pero después de recuperar las clases venía congelada con su botellita de té increíble. Pero tan generosa como veo colabora en todo lo que puede y más. Todo, todo. También hemos tenido a Manuel Romero el cotorro y actualmente la profesora es Lidia Montero todos de la fundación. Y de guitarra hemos tenido pues a Eduardo Rebollar al niño de Pura que también fue profe y mis niños que por aquel entonces tenía unos niños muy avanzados decían pero que me va a dar clase el niño de Pura de verdad pues sí el niño de Pura ha sido su profe y tres profes de la fundación son Carmelo Picón Bahán Daftian y Pedro Barragán así que esos son los profes de guitarra y de baile pues las mismas que daban compás porque siempre suelen ser las clases de compás las suele dar una bailadora Beatriz Ibero y Holanda Lorenzo y Coral Moren aquí tenía preparado un vídeo de una noticia de televisión no funciona ya lo hemos estado probando por activa y por pasiva y de momento yo creo que no hay manera nada se escucha el audio pero no se ve la imagen bueno este proyecto ha llamado mucho la atención porque era la manera que la primera vez que se metía el flamenco pero y que contaba para nota con asignaturas que son parte de nuestro currículum porque esto en qué hora lo hacemos esto en qué hora la vas a hacer porque no puedes sacarlos del aula pues esto lo hacemos en las horas de asignaturas del bachillerato de artes escénicas tales como artes escénicas lenguaje y práctica musical o por ejemplo también esta otra análisis musical para introducción al flamenco utilizamos análisis musical con lo cual está perfectamente justificado como una actividad complementaria dentro de la programación didáctica ¿cuál creo yo que es la realidad del flamenco en nuestra en nuestra jaula? bueno pues muchas veces depende de la afición del profe a mí es que me trajeron esto en bandeja pero yo yo lo que he hecho es organizar todo esto sinceramente depende mucho de la afición no solo son profes de música los que lo hacen aquí hemos visto perfectamente como esa variedad de especialidades educación física lengua matemática tenía un compañero de matemática que sabía una barbaridad y de geografía historia ahí quiero lanzar una sugerencia y es flexibilizar en la normativa al respecto porque cultura del flamenco nos ha encantado a los de música que nos hayan añadido esa hora pero quizá hay veces que la persona idónea no soy yo que soy de formación clásica sino es mi compi de matemática que es buen docente y además sabe un montón ahí lo dejo después está claro que nos falta formación y ahí tienen una labor importantísima los CEPS y después los congresos como este yo quisiera proponer también que cuando se hagan cursos en el CEPS ahora que tenemos esta materia de cultura del flamenco por favor no nos mezcléis a infantil y primaria y secundaria y bachillerato porque yo necesito recursos para adolescentes mayorcitos y muchas veces ahora que tenemos esa materia de bueno que es optativa pero que hay que ofertarla obligatoriamente con más razón necesitamos esos recursos que este recurso ya estoy yo buscándolo enseguida porque yo creo que el año que viene va a ser la estrella de la cultura del flamenco pero hace falta hace falta saber usar ese recurso y a lo mejor eso en infantil y primaria pues no también lo dejo por ahí después creo y defiendo a tope que tenemos que traer a los artistas al aula como transmite un artista su pasión por el flamenco su conocimiento del flamenco no lo puedo hacer yo entonces evidentemente somos un complemento pero esa bueno esa línea de artistas en el aula creo que hay que recuperarla y darle un relanzamiento a tope necesitamos esas experiencias no es lo mismo que te venga un día un artista a una masterclass como a mí me han venido porque yo tengo relación con toda esta gente del pueblo y me vienen artistas sí, está muy bien pero eso es un día suelto a una experiencia como lo de artistas en el aula que fue si no recuerdo mal durante cinco meses en diez centros de toda Andalucía y con un producto final eso sí tiene sentido así que por favor defendamos y relancemos lo de artistas en el aula porque es necesario bueno lo veo clarísimo porque claro como yo tengo a los artistas en el aula y veo lo que aprenden mis niños tiene que ser así tiene que ser así eso lo habitual que son son sesiones sueltas o para el día del flamenco o para el día de Andalucía tal y cual pero falta continuidad y cuando tienes continuidad ahora con cultura y flamenco ya sí tenemos esa continuidad hay que aprovecharla luego presupuesto pues que no tenemos presupuesto para traer a los artistas en el aula entonces a ver de dónde se saca eso señora administración por favor ayudennos con eso que es que necesitamos que vengan los artistas al aula no podemos depender de favores yo doy clases a bachillerato de artes escénicas ¿cómo les voy a decir yo a mis futuros artistas que luego van a tener que ir por ahí por la vida haciendo favores es que no puedo es que me cargo todo es que necesita cobrar porque es que cualquier persona debe cobrar por su trabajo y los profesionales de las artes escénicas también hay mucho flamenco que necesita trabajo ¿cuál sería una opción? ahí lanzo otras sugerencias crear una bolsa de trabajo de artistas en el aula que no sean solo de un centro sino que se compartan pues igual que los profes de religión ¿cuántos profes de religión comparten centros? pues que haya una bolsa de artistas flamencos hay una especialidad de pedagogía del baile flamenco pues yo ya me estoy imaginando es que hay muchísima gente titulada esa gente titulada también quiere colocarse pues también puede ser a través de la educación pública andaluza porque es que la ley del flamenco la tengo por aquí es que es lo que propone pero hay que llevarlo a cabo no que se quede en un papel hay que llevarlo a cabo esa bolsa de trabajo yo la veo clara donde haya pues cuadro flamenco de un especialista de pedagogía del baile flamenco con un guitarrista acompañante y un cantado acompañante son tres puestos de trabajo que se pueden ir rotando que se pueden compartir en muchos centros y así nuestro alumnado tiene un contacto directo con los artistas y no que sea el favor de uno total yo lo veo claro ¿cuáles son las claves de nuestro proyecto? bueno pues esto es lo que estamos diciendo desde hace nueve cursos no uno ni dos nueve cursos pues tenemos a los artistas en el aula que además son buenos docentes porque también eso hay que tenerlo en cuenta como digo un artista puede venir a tu clase pero a lo mejor no es buen docente es que tenemos que buscar artistas que además sepan conectar con el alumnado adolescente en mi caso entonces bueno pues yo tiro de la peña tiro de artistas locales tiro de academias para lo que son actividades a nivel centro pero ya en el bachillerato tengo a los artistas de la Fundación Cristina Gerén como ya he comentado además son gente muy experimentada con lo cual saben lo que funciona y lo que no funciona y enseguida los tantean y dicen pues este año el año pasado siempre montaban tango por cante en las clases de cante y dicen no, no este año este grupo tiene más nivel este año voy a montar unas bamberas y mis niñas cantaron por bamberas ¿no? porque van tanteando y bueno pues ese plan de estudio flamenco que se diseñó en esas servilletas en la cafetería en el frente del instituto no lo hemos modificado funciona bien porque no exportamos este modelo este plan de estudio que se ve se sabe que funciona a todos los centros o por no menos proponerlo a todos los centros andaluces que serán entre 20 y 30 no hay mucho más de toda Andalucía a los que tienen bachillerato de artes escénicas música y danza yo creo que es posible pero hay que tener ganas de ponerlo en marcha y otra cosa más que diré al final y luego la continuidad de las clases no me valen clases sueltas ¿no? eso nosotros tenemos durante tres meses dos horas semanales de flamenco es que así evidentemente aprenden pero ¿cuál es la clave de todo esto? señoras y señores la clave está en la financiación esa es la clave aquí hace falta dinero y yo tengo la suerte de contar con un convenio firmado entre tres instituciones muy potentes bueno la mía es mi centro que tiene bachillerato artes escénicas música y danza pero es que tenemos a un ayuntamiento que apuesta muchísimo por la cultura que es el ayuntamiento de la Rinconada y tenemos a la fundación Cristina Jeren entre las tres instituciones hay firmado un convenio y mucho dinero por medio efectivamente ahí está la clave entonces hombre yo sé que lo mío es difícil de llevar a cabo pero a lo mejor se puede rascar y buscar fundaciones y buscar no sé de a qué manera que también esto lo puedan si no igual igual pero parecido creo que eso es interesante bueno vale voy a hacer un recorrido breve por lo que hemos ido haciendo a lo largo de este camino de esta aventura flamenca y bueno ya en el 2015 2016 fue cuando empezamos con el bachillerato flamenco que así es como lo llama la prensa aunque realmente eso es un poco un nombre inventado en el 16-17 pues dijimos bueno pues venga vamos a escribirnos al programa de innovación educativa vivir y sentir el patrimonio y empezamos ya entonces a expandirnos a nivel centro como pues con exposiciones encuentros con artistas a la colaboración con cole nos llamaban para ir para acá para allá íbamos a visitar centros de mayores o de centros de discapacitados ensayos de la bienal pues allá que nos íbamos a los ensayos de la bienal y después actuaciones que van surgiendo actuaciones en festivales incluso que mis niños ya pues los llaman y los reclaman o colaboraciones para una gala benéfica o para conciertos concretos de la programación cultural del ayuntamiento de la rinconada yo a veces ahora me siento un poco un manager porque bueno es que le salen actuaciones a través del proyecto flamenco algunas son colaboraciones gratuitas otras son gratificadas de aquella manera y algunas ya con su bueno cotizando para la seguridad social han tenido que dar sus datos y sus cosas bueno seguimos para adelante eso es la manera las actividades paralelas que han ido surgiendo a todo a lo largo de estos años y entonces a ver si abarca toda la comunidad educativa entonces seguimos en 2018 pues tuvimos la suerte de ser uno de los premiados de los premios flamenco en el aula un momento emocionantísimo para mi director Juan Carlos Escribano y para mí pues recibir esa bueno pues ese reconocimiento a tanto esfuerzo ¿no? este curso pues hemos tenido un comienzo con muchísima incertidumbre como todos ustedes porque es que no sabíamos si iba a haber proyectos de innovación educativa ahora ha salido de encima pues vamos a coger vivir y sentir el flamenco y tenemos la asignatura de la cultura del flamenco que bueno pues al final la da mi compañero porque es que mi compañero sabe un montón y digo venga pues dala tú y está disfrutándolo es impresionante este era un vídeo del reto que hicimos con con el fandango de alosno de arcángel y bueno no funciona el vídeo así que tira por delante y aquí llega nuestro colofón el colofón final de cada curso son nuestras galas flamencas colabora el departamento de educación plástica y visual y nos hace la cartelería y bueno montan tanto alumnos del proyecto flamenco de bacherato como gente de la ESO e incluso profesores montamos nuestro gran espectáculo siempre con un punto de vista muy didáctico porque mis presentadores son alumnos van explicando los palos y demás y mirad las fotos bueno pues ahí tenemos gente figuras impresionantes ¿no? uno de ellos que está ahí abajo a la izquierda pues acordaos de su nombre porque va a ser un grande Manuel Herrera hijo acaba de ganar un premio en hospitales por cierto el perfil de nuestros alumnados es súper variado han pasado más de 250 estudiantes por nuestro proyecto y yo analizando 42 casos me he quedado con 17 casillos así más concreto que quiero que vean ahí un poco primero tenemos estudiantes de flamenco como Manuel Herrera que está ahí con su padre ya me he permitido ponerles el Instagram por ahí para hacerle publicidad porque es que yo soy ya digo no solamente manager a veces tiene también fan Manuel Herrera hijo a una bailadora que estudió flamenco en el conservatorio profesional y está ahora haciendo gira por Oriente Próximo y por tablado flamenco y otro que también está entablado en festivales y demás es Carlos Mejía que se vino de Extremadura a estudiar con nosotros por la cosa del flamenco se vinieron de lejos luego tengo gente autodidacta pero fíjate los autodidacta que por primera vez este niño Gonzalo se sentó a cantar en público por primera vez en tercero de eso cuando estaba ahí con el cambio de la voz y todo y ahora está ya en concurso en este concurso de cante de Carmona y su guitarrista acompañante que es actualmente nuestro guitarrista estrella que bueno pues de Alcolea que viene todos los días a aprender en segundo bachillerato de artes escénicas luego tenemos gente con entorno familiar flamenco esta niña que está aquí a la izquierda es Carmela Carmela Espinosa Gil hija de Alicia Gil de Delito Espinosa Carmela viene a estudiar nuestro bachillerato desde Sevilla y ahora mismo bueno la primera vez que cantó por alegría delante de la presentación del proyecto flamenco lo hizo con muchísimo respeto porque nunca había nunca había cantado flamenco en cosas familiares pero nunca en público así y esta niña después de terminar bachillerato compaginó sus estudios de cante flamenco en el conservatorio con magisterio ha terminado cante nuestra bueno pues estamos ya con niños que están licenciados y demás y graduados y además está terminando magisterio y yo creo que va a ser una genial profe y esta niña de la derecha pues Alba que es su madre su abuela es aetera y entonces pues lo tiene ya ¿no? gente con afición previa que lo coge el proyecto y bueno pues Natalia se apuntó después de terminar bachillerato a la Fundación Cristina Jeren a estudiar flamenco pero eso es baile luego gente que tuvo contacto en la niña las clases de sevillana o de flamenco de niños y lo abandonaron pues Alejandro fue uno de los becados al curso de verano lo aprovechó súper bien y nuestra supermonitora de flamenco fitness que combinó pues sus aprendizajes de flamenco esta niña bailaba después se pasó urbano después retomó el flamenco con nosotros y después hizo el grado superior de actividades físico-deportivas y lo ha compaginado todo muy bien y tiene ahí su monitora de flamenco fitness luego tengo a mis motomamis y mis motopapis claro son fan del flamenco fusionado y Pablo Ardana está ahora mismo en plena promoción de su primer single está grabando su segundo single acaba de participar en los Latin Grammy ahí de figurante y es una bueno tiene unas ganas locas de comerse el escenario esperemos que lo consiga también tenemos principiantes con motivación sí ya bueno termino es que tengo que decir todo esto no lo puedo dejar es que son mis es que soy fan de bichos pobrecitos venga voy rápido mira si alguien es de Córdoba no sé si conoce a la jipa pues María es mi alumna antigua tenemos también de música popular moderna que se enganchan súper bien estudiantes de conservatorio de danza y de música que lo aprovechan estupendamente y de gente con entornos no andaluces por ejemplo Peches que es de origen senegales y que era la primera vez que bailaba en público en su vida y tenía por ahí el vídeo preparado no ese sí está pero no me lo hago y después gente que lo rechaza también los hay pero bueno al final se contagian porque esa es una de las conclusiones a las que yo llevo que después de haber hecho todo esto voy a llegar a la última tenemos una primera expectativa cumplida sobre todo lo de que sean profesores que sean artistas docentes y que además pues sea todo eminentemente práctico que los de bacherato compaginen sus estudios flamencos con un bacherato que está en su línea pero sobre todo yo creo que tienen unas experiencias escénicas reales la gala flamenca y todo lo que va surgiendo el alumnado flamenco motiva y contagia esa palabra ha salido mucho en el congreso se contagia ese amor y esa pasión por el flamenco se ha conseguido algo que no esperábamos pero es que es verdad se ha conseguido que haya un semillero de artistas y creo que lo mejor es eso que se está creando público joven ese público joven tan necesario se está suscitando a afición y está consiguiendo pues nuevos oyentes que garanticen el futuro del flamenco y entre ellos pues su profesora que venía de la música clásica y hoy sigo aprendiendo junto a mis grupos todos los días codo con codo hablo mucho con ellos aprendo de ellos y puedo decir que me he enganchado al flamenco para toda la vida muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Ana es una pena que no tengamos más tiempo para verlo todo con detenimiento yo quería preguntarte si quizá tenés alguna página web si está aquí mira vale pues para poder profundizar un poquito en todos los artistas que nos has presentado pues enhorabuena tienes mucha suerte bueno yo creo que podemos dar por finalizada la mesa de comunicaciones y damos paso a la mesa de expertos ¿de acuerdo? damos